Bueno, nosotros al tener conocimiento de que hubo una presentación, un recurso presentado por UTM en contra del fallo del juez Babio, donde declara la inconstitucionalidad de la homologación del convenio colectivo que permitía que Cerrudo se lleve 500 mil pesos mensuales de las arcas municipales, nosotros al recibir ese conocimiento de que presentaron un recurso, nos estamos reuniendo porque sabemos que ese recurso, ese expediente está yendo a la Cámara de Casación y está yendo dirigido a una de los jueces que nosotros pensamos y queremos que sea imparcial en sus decisiones, lamentablemente vemos que es la doctora Catalano, que es esposa del diputado nacional Javier David, que estuvieron políticamente trabajando con las 62 organizaciones, de las cuales es integrante Cerrudo, entonces esto a nosotros nos lleva a que tengamos una molestia y nos reunamos todos los sindicatos porque queremos que acá la imparcialidad de la justicia se siga manteniendo y no haya presiones políticas.